Buenas tardes a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Conseja de la Cultura, Macarena García, que haya querido compartir con nosotros este momento tan importante como es la presentación a la ciudad de Linares de nuestra sede. Y también gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes. He dicho que es un evento muy importante para nosotros, toda vez que yo, como ustedes saben, son 22 años que he estado de presidente, he estado intentando un local y al final, pues, se ha traducido todo eso en esta nueva gestión que lleva María José Barbacil, en que tenemos un nuevo local. A partir de ahora, será María José la que explique toda la cronología de los hechos que han llegado a que hoy estemos aquí en un sitio para nosotros muy, pero que muy digno. Bueno, pues, esto no es una labor de un día. La verdad es que, como ha dicho Luis, pues, llevamos mucho tiempo buscando un sitio donde poder hacer lo que hemos hecho hoy. Y realmente esta gestión empezó en junio del año pasado, pues, que en una comida con Pilar, pues, estuvimos comentándole, Pilar Parra. Y ella nos ofreció esta posibilidad de que había instalaciones en algunos colegios que, bueno, porque como hay menos alumnos, pues, la verdad es que hay algunas vacías. Y entonces, ella misma nos puso en contacto con el director de este colegio, de Santa Teresa. Y ahí se inició todo. En el colegio han sido todos facilidades por parte del equipo directivo. A finales, a primeros de septiembre, octubre, ya empezamos a venir aquí. Ellos nos quitaron todo lo que nos queríamos. Se pintó, se ha limpiado. Y, bueno, hemos llegado a lo que hoy día os presentamos. Que no ha sido, bueno, fácil, porque la verdad es que todo esto, pues, llegó porque, bueno, en el sitio donde estaban guardadas nuestras cosas, pues, por circunstancias, pues, humedad, una inundación que hubo y eso, pues, se han… se estropearon muchas cosas. Entonces, ya al ver el estado en el que estaban, pues, decidimos que había que hacer algo urgente. Y, bueno, la verdad es que nos ayudaron y aquí estamos. Deciros que, bueno, las placas, los cuadros, todo lo que hay hoy colgado, algunas cosas estaban bien, pero otras han necesitado una labor de restauración, de limpieza. Que, bueno, gracias a la gente de La Coral, que la verdad es que hemos estado aquí echando bastantes horas. Y, bueno, pues, algunas cosas incluso se han restaurado, otras las hemos perdido, pero, bueno, yo creo que como está en nuestra historia y en nuestros recuerdos, con eso nos basta. También, bueno, pues, hemos hecho muchas cosillas para estar hoy aquí. Las fotos que habéis visto a la entrada, las fotos se perdieron todas, pero, bueno, gracias a Dios eso se puede recuperar fácilmente. Todo el mundo tiene archivos y tiene fotos guardadas, se escanean, se amplían y se arreglan. Incluso en La Coral, pues, hemos hecho, hicimos una campaña de donación para que la gente, pues, donara dinero y ayudara, pues, a poner todas las fotografías que tenemos de la historia de nuestra coral. Son, no en vano, son 29 años que la verdad queda para muchos. Y 29 años que queremos mostrar al pueblo de Linares. Tenemos cosas, bueno, pues, muy importantes aquí. Tenemos el Premio de Cultura 2004, Premio a la Difusión Cultural, la bandera de Andalucía, de la cual, pues, todos estamos muy orgullosos. Y, bueno, pues, queremos compartirla con toda la ciudad de Linares. Este domingo pasado, pues, bueno, este domingo pasado nosotros celebramos en febrero siempre la comida de aniversario nuestra. Y este año, pues, quisimos hacerla coincidir con la inauguración de estos locales. Entonces, bueno, pues, la gente de La Coral, cada uno hizo el plato que mejor le salía y el que quiso y lo trajimos aquí, lo compartimos con los compañeros, con los amigos, con la familia. Y la verdad es que pasamos un rato muy bueno. Y después, pues, queríamos también compartirlo con los medios de comunicación para que vieran este sitio. Por supuesto, a la Fundación, a Casa Museo Andrés Segovia, decir que nosotros no vamos a perder todavía el contacto con aquel lugar, porque, bueno, estamos súper agradecidos, las instalaciones son buenísimas y nos sentimos como en nuestra casa también. Nosotros, más que nada, buscábamos un sitio donde tener todos nuestros recuerdos, todos nuestros objetos y nuestras cosas porque los teníamos repartidos, porque no había un lugar específico. Por estrategia, por estrategia, seguiremos ensayando allí aún. Lo que sí sabemos es que, como el museo tiene muchísimas actividades, no siempre podemos. Entonces, pues, tenemos aquí otro espacio. También, como nuestra directora es profesora del conservatorio, también nos dejan algunas veces su aula de coro. Y, bueno, pero ahí está. Pero vamos a seguir agradeciéndole a la Fundación y que vamos a seguir en contacto y que vamos a seguir con ellos. Pero allí no se podía tener todo esto. La verdad es que no, porque allí no se tiene espacio. Además, es que aquel lugar es otra cosa. Pero, bueno, eso, que nuestro agradecimiento enorme y sincero y que seguiremos, que seguiremos en contacto con ellos. En este momento, que ciertamente, tal y como ellos han explicado, es un día especial para ellos, como no puede ser de otra manera. Yo creo, si me lo permiten decirlo, que la Coral ha tenido en este caso mucha suerte. Creo que ha tenido mucha suerte también a lo largo de estos años de poder estar y compartir y ensayar, que era lo que ellos realmente hacían en la Fundación Andrés Segovia, que era un sitio, y ahí es, un sitio magnífico y maravilloso, pero que a nadie escapa, que por aquello en la Casa Museo Andrés Segovia, en la Fundación, en un lugar, un archivo músico documental, que tiene, pues, el espacio que tiene y que ya, pues, las dificultades cada vez eran mayores para uno y para otro. Y, efectivamente, pues, la Coral Andrés Segovia tenía que tener su propio local de ensayo, tal y como ha contado María José, Pilar Parra, como concejala delegada de Educación, como persona que tiene ese contacto directo y magnífico con los colegios de Linares, pues, felizmente, se le ocurrió que Santa Teresa podía ser el lugar adecuado. Y, a partir de ese momento, pues, se pusieron todos manos a la obra. Yo también quiero darle las gracias al cole Santa Teresa, del que yo formo parte, porque yo soy la representante municipal en este colegio, al que le tengo un especial cariño y un especial apego. Seis años ya compartiendo con ellos consejos escolares. Estaba yo en ese cuando se aprobó que este local fuera el… o este lugar fuera el local del ensayo de la Coral, cosa que a mí, por supuesto, me puso especialmente contenta y feliz, ¿no?, porque creo que es un sitio, como yo decía, dignísimo y, además, un colegio que es verdad que si se caracteriza por algo es por la unión, por el ambiente tan familiar y tan entrañable que tienen este equipo directivo de ahora y los anteriores. Entonces, yo doy fe porque, en fin, porque, como digo, ya llevo seis años formando parte de esta familia y es cierto que la relación siempre con el ayuntamiento ha sido magnífica y, en este caso, han acogido a la Coral con los brazos abiertos y, en otras ocasiones, lo han hecho con otros colectivos y eso siempre es muy de agradecer. Por eso digo que creo que han tenido mucha suerte en la etapa anterior y también en esta que ahora comienza. Yo les deseo, por supuesto, lo mejor, que disfruten mucho de estas instalaciones, que sé que se van a sentir en familia porque ellos lo son, la gran familia de la Coral y porque en este colegio, como tal, se van a sentir. Nada, encantada de que estén aquí, de empezar esta nueva etapa. Últimamente, con la Coral todo es nuevo, pero sin perder, por supuesto, la esencia y sin perder lo que ellos representan, lo que ellos simbolizan, que es una tradición cultural y un colectivo emblemático de nuestra ciudad y, por supuesto, muy querido y muy respetado por el ayuntamiento y por toda la ciudadanía. Así que yo, pues nada, desearos lo mejor en esta nueva casa que tenéis y espero venir muchas veces por aquí.